Además, una de las que también estará viendo acción en este evento clásico lo es Lovely Dana, una consistente corredora que es entrenada por Cristian Díaz. No tuvimos la oportunidad de conversar con Cristian Díaz, pero revisando los trabajos matinales de esta Lovely Dana, el pasado sábado 11 de mayo, realizó un briseo de 1.200 metros, completando los mismos en 1.13.1. Trabajó 1.000 metros en un minuto flat y completó 1.200 en 1.13.1 de manera cómoda con la monta de Jorge Vélez. Es una yegua que tiene la capacidad para correr cerca del paso y también puede quedarse un poco atrás si así lo amerita. Tiene muy buena oportunidad, viene de llegar bastante cerca de las mismas que va a enfrentar en esta ocasión. Amigos, este es el reporte del clásico Vuelve Candivea a celebrarse este domingo 26 de mayo aquí en Hipódromo Camarero. Esperamos como de costumbre su asistencia. Para ustedes reportó Raúl Pito Cruz.